Cuando hablamos de sexo hablamos de aquello que las personas traemos y que tiene que ver con nuestras diferencias fisiológicas, biológicas, tiene que ver básicamente con nuestros caracteres sexuales externos. Y cuando nacemos, incluso antes de nacer, se puede conocer lo que se ha dado en llamar desde la cultura el sexo de las personas, pero cuando nacemos se nos impone una etiqueta por esas características, por esas diferencias, que es varón o mujer. Y a partir de ahí ya empieza a funcionar la cultura adjudicándonos un montón de características a unas y a otros.